Hola muy buenas, en esta ocasión vengo a mostraros algo muy distinto a lo que venía haciendo habitualmente y es que voy a hablaros de una de las barajas que está a la venta en magictrip.es la razón por la cual os hablo de esta baraja es algo especial, algo distinto algo que a mi me atrajo personalmente y es muy probable que a más de uno de vosotros también y es por esa razón que quiero mostrarosla como podéis observar, en sí, el diseño de la baraja, lo único que varía es que los palos rojos, los diamantes y los corazones son de un rojo un poco más intenso y contiene dos jokers con el diseño propio de la baraja que uno de ellos, si os fijáis, si observáis, lleva una predicción, el as de corazones por si queréis utilizarlo contiene una carta presentación y una carta de cara blanca la peculiaridad de esta baraja, y os la quiero mostrar, es que a su rifleo el movimiento que contiene es la, bueno, el atractivo de la propia baraja que puedes riflear tanto, así es que lo hago un poquito más cerca, lo apreciaréis mejor puedes riflearla tanto hacia arriba como hacia abajo, siempre podrás observar ese movimiento de los engranajes del diseño esto lleva a la baraja, aparte de tener ese movimiento lleva a ser una baraja, evidentemente asimétrica, una baraja marcada cada una de las cartas, evidentemente tiene una posición distinta y se completa este movimiento de engranaje en las trece primeras cartas si no recuerdo mal según pude leer en su, al realizar su compra es decir, que de las al trece pues tiene un una posición distinta dicho engranaje y luego se repite y se inicia de nuevo si te fijas, esta sería la más centrada, la que marcaría, por decirlo, a las doce y corresponde al rey de corazones evidentemente esta es equivalente a esta corresponde al rey de tréboles ni más ni menos por diseño, los palos, nada particular sencillamente los que utiliza Bicycle siempre y evidentemente de la calidad, pues no hace falta que os hable porque de todos es bien sabido que el deslizamiento de los naipes Bicycle pues es inmejorable ni más ni menos como ya he dicho Mechanic Deck a la venta en magictrick.es muchas gracias y hasta el próximo vídeo